Estamos ante la evolución de Pixels y bueno, no, realmente no, esto es un juego completamente aparte, de hecho el link no se puede ver en pantalla, pero es bastante similar, estamos hablando de que dice pixel, solo que le agregan el bears.xyz y este es un nuevo proyecto que está saliendo y que ahorita está ofreciendo una especie de airdrop, nos van a dar tokens de los suyos, los cuales actualmente no tienen precio obviamente, pero bueno, si ustedes quieren registrarse les dejo el link aquí abajo en la descripción de este video, porque pues bueno, hay que aprovechar todo tipo de proyectos y además este pues está llamando bastante la atención por el simple hecho de haberse puesto por nombre pixel, tal vez estaban intentando crear este ecosistema antes que Pixels, pero hasta ahorita no había salido, entonces tuvieron que colocarle al final pixel. Ustedes entrando van a colocar aquí su correo electrónico, lo bueno de este hasta el momento es que no van a pedir, bueno hasta el momento no están pidiendo wallet ni nada de eso, entonces no corremos absolutamente ni un solo peligro al momento de pues iniciar, ya que sabemos que si ponemos la wallet y aceptamos todas las transacciones, pues podrían quitarnos los fondos. En este caso simplemente piden el correo, voy a colocar mi correo, después de haber colocado el correo, aquí van a colocar un código el cual les estoy colocando en pantalla, es muy importante que lo pongan, ya que dice, ingresa tu código de referencia y obtén 500 pics en tu cuenta. Esto significa que al momento de ustedes colocar este código que les estoy colocando en pantalla, van a ganarse 500 pics. Y listo, entramos y aquí hay que hacer varias cositas y con esto vamos a ir obteniendo experiencia. Aquí en la parte derecha vamos a ver cómo es que nos va a mandar o nos va a colocar cuántos pics tenemos, cuántos token pics. Obviamente, bueno según parece el token pics va a salir en 0.0000002 centavos porque están regalando demasiados o tal vez sea un token del juego y posteriormente coloquen el token que de verdad va a tener valor. Bueno, aquí tenemos a la izquierda varias cosas, tenemos el perfil, preferencias, tabla de posiciones y mascota. Todo tal y como se muestra es muy parecido a pixels. Lo primero que vamos a hacer es en darle editar avatar, vamos a elegir uno de estos cuatro, en mi caso voy a elegir nada más el primero y le voy a dar en guardar. Listo, aquí teóricamente ya lo elegí, ahora le vamos a dar aquí en editar y el chiste es que, bueno aquí vamos viendo cómo es que cada una de las cosas que colocamos aquí nos va a permitir ganar token pics, en este caso por cambiar el nombre de usuario me van a dar 100. Entonces yo lo voy a cambiar, vamos a ver si está disponible este y bueno creo que sí. Luego por poner una biografía, es decir escribir algo sobre mí, ok, coloqué esto. Pero posteriormente me pide conectar mi telegram, mi twitter y mi discord. Lo que más me gusta hasta el momento es que no me ha pedido en ningún momento la wallet, creo que posteriormente la va a pedir ya que este proyecto va a salir a la luz, es decir va a salir totalmente jugable y ya pues se ha lanzado por los creadores en aproximadamente unas tres, cuatro semanas, es decir a finales, a mediados finales de mayo. Bueno en este caso le voy a dar guardar, a ver si me acepta de una, bueno ahí está, me aceptó de una el perfil, normalmente nunca puedo elegir este nombre ya que me lo ganan, pero en este caso pues sí puede, ok, gané y gané 200 token pics, aquí tenemos la tabla de posiciones y nos marca quienes son los que van pues ganando hasta ahorita o los que van teniendo más que ya sabemos que siempre hay un montón de gente que entra inmediatamente y bueno ya hay gente que tiene hasta 31 mil token pics, o bueno experiencia más bien, ya tienen aquí 31 nivel, 31 de experiencia, pero pues bueno ya vamos a lo importante. Aquí en esta parte tenemos a las mascotas, las cuales básicamente se podría decir que son los que vamos a estar upgradeando para que puedan pelear y va a ser como un estilo Pokémon es lo que me estoy encontrando y a estos hay que estarlos cuidando posteriormente, también aquí podemos cambiarle el nombre para ponerle un nombre diferente y parece que este, bueno podemos escoger los que tengamos disponibles, en este caso yo solamente tengo este, este es el que nos dan a todos primero y listo, para irnos al juego directamente hay que cambiar el enlace, el enlace en lugar de, bueno ustedes no lo pueden ver porque no lo estoy colocando aquí o bueno vamos a ver si lo puedo bajar, ahí está, ahí está el enlace, este es el enlace normal y para ir a la parte del juego simplemente vamos a cambiar el dashboard por play, o también les dejo el enlace pues aquí abajito ¿no? le voy a quitar esto y listo ya nos lleva a la parte donde pues entramos con el juego y aquí normalmente bueno al principio va a pedir el sync in, es decir el correo electrónico para entrar nada más. Entramos y nos coloca una musiquita aquí bien a cabo, yo lo voy a colocar este y aquí, también está el nombre de usuario nuevamente, vamos a darle este nombre de usuario y iniciamos. Y este básicamente es el juego como tal, y pues bueno ahí estamos un poco perdidos hasta el momento, pero pues bueno ya nada más aquí es onda de ir pues toqueteando aquí todo, para ver qué es lo que nos vamos encontrando ¿no? Hay una misión primaria que hay que hacer desde el principio, la cual, bueno, le voy a bajar el volumen aquí porque probablemente ni siquiera me estaban escuchando, bien nosotros nos podemos mover aquí todo el tango, es una demo jugable, no es el juego como tal todavía, nos encontramos aquí con diferentes NPCs y vamos a irle buscando, aquí nada más es onda de pues ir dando la vuelta, es como un, como si fuera un terrenote así de tipo pixels, pero vamos en una patineta eléctrica, bueno, flotante. Ok, lo que tenemos que hacer es llegar hasta este callejón y vamos a hablarle a este robotcillo de aquí, le damos next, 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 close. Nos vamos a ir hacia la izquierda y vamos a hablar con este personaje que está igualito a mí, next, next, next y listo, aquí creo que me está siguiendo esta chica. Ahora tenemos que subir aquí en esta parte y aquí vamos a darle hacia la derecha, vamos, vamos, es muy fácil perderse en un principio, pero no se preocupen, aquí yo los voy guiando. Y vamos con esta chica, hablamos, next, next, next. Ahora vamos a bajar por aquí, por aquí, por aquí, vamos todo esto, bajamos, 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 nos vamos hacia la izquierda, izquierda hasta llegar a esta parte y nos encontramos con la otra chica, next, 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 close. Ahora vamos a comenzar a subir por esta parte y seguimos subiendo, 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 luego aquí a la derecha, bueno, no, no, en realidad seguimos subiendo, ya dijeron, los engañé, ¿no? Seguimos subiendo, subiendo, subiendo y aquí a la derecha entramos y hablamos con este otro, con Cyborg. Aquí vamos a irnos hacia la derecha, bajamos en esta parte y nos metemos al callejón nuevamente, hablamos con este personaje y este nos va a entregar teóricamente una mascota o algo así, un robot, no sé. Y lo que nos van a dar es este robot que nos va a estar siguiendo durante todo el camino, ya es nuestro robot y básicamente es la misión que se tiene que hacer primariamente, bueno, de las únicas yo creo. Bueno, que aquí me está hablando y hay otra misión, pero no hay ningún tipo de explicación, esto todo lo tienes que ir haciendo como que encontrando así. Y aquí pues ya puedes entrar y puedes darte una vuelta aquí por el juego. Todavía está, esta es una demo jugable apenas, apenitas, apenitas. Es decir, todavía no hay misiones, todavía no hay como un juego como tal. Entonces esta parte. Aquí voy a regresarme a mi dashboard para ver cómo es que se encuentra. Y bueno, aquí estoy totalmente normal, ya después se mezclan. Pero bueno, vamos a una parte que es lo del airdrop, que es para ganar directamente, pues bueno, que tengamos más posibilidades de ganar algo de dinero. Y aparte del juego, aquí tenemos un airdrop que va directamente en colaboración de Razer junto con Pixelverse. Y nosotros para entrar aquí, lo único que tenemos que hacer es loggearnos. Podría ser con tu email, con tu Twitter o con tu Discord, que en esta ocasión voy a utilizar Discord. También puede ser con tus wallets, pero de momento no voy a loggear con mis wallets. Aquí simplemente entramos, autorizamos y listo, ya estamos dentro. Nos vamos a colocar un nombre. Listo, creamos. Y bueno, aquí nos pone que es esto y todo, ¿no? Bueno, lo siguiente que hay que hacer es irnos directamente acá a Settings y en donde dice Social Accounts, vamos a registrar todas y cada una de nuestras cuentas. Esto para el airdrop, para que podamos hacer las misiones, por así decirlo. Después de haber colocado todas nuestras cuentas, vamos a ir aquí. Y bueno, aquí están básicamente todas las cosas que hay que hacer, que son como postear, retuitear, visitar tal página, darle like, darle retweet. Y después vamos a irle colocando en donde dice Task Complete para completar, para verificar que le hemos hecho. Vamos a ir haciendo, supongo que las van a ir cambiando constantemente. Y aquí está la cantidad de puntos que va a ir dando. Y lo que van a repartir son, es una pool de 50,000 USDT. Es bastante dinero. El número uno se lleva 3,000 USDT. El número dos se lleva 1,500 y así constantemente. Entre el 401 y el 500 se van a llevar 25 dólares cada uno. Son 100 dólares. Y bueno, básicamente eso es lo que hay que hacer. Hay que seguir muy de cerca al proyecto. Vamos a ir viendo qué tal está, qué tal va jalando. Y recuerden que mientras seas de las primeras personas, de las primeritas personas, en estar dentro de un juego, pues entonces eso significa que si el juego triunfa, vas a ir ganando más. Y si no, pues por lo menos cambias inmediatamente todos los tokens que te den, para que tengas algo de rendimiento, más lo que vamos a sacar de este airdrop.